Música Música دزارات بزرگ در نیویورک علیه رئیسی جلاد همزمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهار شنبه بیست و یکم سبتمبر دو هزار و بیست و دو سیام شهریوره هزار و چارسد و ایک کیاد حسن یانی ترنفن و سما بیست منجمید رئیسی جلاد میسی دیگوزاری ملتی میسی دیگوزاری بامن senator joe liberman who was a democratic vice-presidential candidate in 2000 and served 24 years of the united states for being elected senator liberman who was a democratic vice-presidential candidate in 2000 and served 24 years of the united states and resistance senator liberman my hand is over my heart and gratitude and respect that you have come out today to do what is right what is america and good for the people of iran and that is to change the regime in iran for those who don't know who you are i want to explain Yo creo que este es un movimiento de la organización de los Estados Unidos de América. Esto es un movimiento de la organización de los derechos de la libertad y democracia. La organización de los derechos de los derechos de la libertad y democracia. Los derechos de la guerra han hecho países de la libertad y democracia. Ellos han demostrado mucho a la libertad y democracia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. . 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 No puedes hacer este regime. Cuando me hacía la última vez en Ashtra 3, la señora Rejo gave su respuesta a su respuesta. ¿Cómo podemos hacer este regime en Teherán? ¿Podemos hacer este regime en Teherán? Y nos deberíamos hacer este regime en Teherán. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una de las cosas especiales que he recibido para trabajar en estos años, es que yo me quedé en un poco de Farsi, porque he trabajado con ustedes y he trabajado con algunas palabras y he trabajado con algunas palabras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . y que se les dañan a través de los pueblos de los pueblos. Quiero que conmigo 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 en los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!